¿Qué dice el jíbaro más duro de la ciudad? Aquí vendiendo droga como siempre, ¿y usted qué me dijo? Aquí robándome una moto que encontré en GC tirada Eso es todo mi hermano, las oportunidades se aprovechan Capítulo 3, versículo 4, primera de Juan Inclusive le estoy robando el carro a un viejo marica que está aquí parado al lado Cucho, sáquemele, sáquemele, seguro de eso, présteme de carro ¿Qué, Johnny? Sabía que me volvió angélico ¿Se volvió angélico? Sí, señor Gracias, Cuchito, te amo, papá Le toqué la puerta a las 7 de la mañana Oye, papi, ¿usted fue el que me tocó la puerta? Sí, pero le quería compartir una noticia, una frase de nuestro Señor Jesucristo Que siempre está ahí para nosotros en momentos más difíciles Sí, ¿dónde anda y lo recojo? Ah, estoy en tallera Mano, levanté un man en silla de ruedas, creo que era rosadito, sí Me alegro Sí, 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 yo también Ojalá vuelva a coma Eso va a punto, aparte, lo que sea, pero que vuelva, hermano Sí, sí, sí Mano, me le robé el carro a mi papá, pobrecito mi papá Yo siempre le pido el carro prestado y nunca lo devuelvo Bro, eres uno de su papá, es un sugar daddy Usted, hijo de puta, nunca... Solo le dice papá cuando necesita un favor Oye, papi, ¿qué hay para hacer? ¿Qué hay para hueler? Llegué, llegué, que algunos huelemos Bueno, ya voy para allá Ándale Bueno Perdón Voy a hacerle la misma que mi amigo me hizo No, es que llegó Lola Los ladrones y hue... ¿Cómo esas, Tati? ¿Hola? ¡Hola! ¡Qué casualidad más hermosa! ¿Cómo está de linda? Le queda muy lindo el negro Oiga, por la sombrita que los chocolates se derriten Tati Tati, no te escucho Si me escuchas, pégale un golpe al carro Tati, hermosa Llámame al teléfono Ah, listo Ahora sí te escucho Claro que sí, hermosa Sí, sí, hermano Me quedó grande ¿Y entonces, Tati? ¿Qué tal? ¿Por qué estás tan linda hoy? Eh, como así, ¿no? Yo, pues, ropa de trabajo De trabajo te quedas demasiado bien Oye, a ti todo se te ve perfecto Es que eres perfecta Ay, muchas gracias No sabías eso Que eras perfecta Soy perfecta Mmm, no sé yo Perfectísima Hasta donde conozco, perfectísima Mejor dicho, me caso contigo Esta y en la otra vida Y vuelvo a nacer para casarme contigo Claro que sí Uy ¿Y eso a cuánto se lo dices? ¿Cómo? No, no, nada, nada Jamás No, 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 no Eso sí, no creas que yo mantengo diciéndole eso No, 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 solo contigo De hecho, soy muy nervioso No sé si lo notaste en las primeras citas Ya luego voy agarrando más confianza Pero yo, jamás Contigo Nervioso tú ¿De dónde? Yo no soy nervioso ¿Cómo? No, para nada Ay, yo creí que sí Al contrario Ah, me estás diciendo lanzado No Bueno, es lo que insinúas Pues puede que estoy insinuando algo Pero no significa que esto es a lo que me A lo que me refiera No, Tati, relajada Tú me puedes decir intenso De lanzado Directo Como sea Yo siempre te voy a ver hermosa Si me digas lo que me digas Ay, muchas gracias Qué lindo Es demasiado hermosa hoy ¿Y qué andas haciendo por...? Dime Yo pensé que me iba a dejar plantada Con eso de que no comenzabas mis mensajes No, 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 no Lo que pasa es que Tenía unas cositas por allá Por solucionar en mente Y eso llegué Y no, aquí, allá Un volteo tremendo Como voy de mudanza ¿Me entiendes? Entonces eso Eso, eso Solo tengo el computador aquí Y ese Yo no sé si me escucha el eco Ah Sí Yo aquí te entiendo Sí, sí, entonces Pero bueno Ahí Ah, sí, sí, sí Me voy a cambiar de casa Aquí fuera de rol Me voy a cambiar de casa Entonces, claro Estaba ocupadito Pero no, no, no Tranquila Que jamás pienso dejar Una mujer tan hermosa Y perfecta plantada Puedo estar cansadísimo Yo me levanto a las 3 de la mañana A venir por ti Mira Bueno, ¿y tú qué venías a hacer? Vengo a Sí Eh, sí Vengo a arreglar el carro Y que un amigo Me está esperando Y mi amigo Hola Oscar, ¿me escuchás? A ver si eso ya es algo normal Como así Sí, pero hay hombres Estás tan hermosa Que hiciste caer mi mente ¿Cómo? Así cayó mi mente por ti Dios santo No, terrible Sí, sí Pero ya está bien tu mente Ya estoy bien, sí Ya estoy bien Ay, Tati Oye, Tati Los escoltas ¿Por qué andas sola? Cuidado Cuidado Pero es que Los escoltas No, es que Es que Qué enojo con los escoltas Lo juro Si quieres Yo soy tu escolta ¿Tú puedes decir Que me secuestraron hace unos días? ¿Cómo? ¿Que te secuestraron? ¿Quién lo hizo? Voy, le prendo fuego Porque no tengo de otra ¿Sabes? Por favor, guarda ¿Cómo así? Oye, tirado Para tanquear Podrido Que me prestó mi papá Y ya Lo cogí Y lo andé dos cuadras Y ya estaba echando humo Imagínate Uy, no Terrible No, terrible Terrible Oye, si quieres Soy tu escolta Yo estoy a ti 24-7 Disponible para ti No, señorita Voy a acabar el contrato De la UNP La verdad Otra vez No, loca Es que voy a estar aquí Con la UNP No viene ni UNP Ni policía Pero la policía No puede ¿Va a entrar a mi hermano? Sí, sí, sí Al coronel Pero no está disponible ¡Aló, Johnny! Oscar Yo, cuéntame Conozca a la mamá De mis hijos ¿Cómo? No me contés Que voy a ir a ver Estelita Lamentable ¿Qué? Uy, pero Estelita Está ahí No, no, no Lamentable ¿Cómo dices eso, niño? Es que el Atanasio Girardot Dios mío ¿Qué es eso? No, no, ven Me siento orgulloso Cabrón, cabrón Tú, niño Así espaldas a las mujeres Niño ¿Cuál niño? Venga, le demuestro Venga, le demuestro Quién es niño Permiso, permiso Me ven, mi podrido Estos Achantar Ay, huevo Ya me quedé Ya me endeudé Este es Ay, perro Pero usted sí No aguanta nada ¿No, hermano? Está Real, hermano Hijo Qué lindas gafas, bro Ya es igual, bro A ver, hermano ¿Qué hay para hacer? Ay, Dios Oiga, hermano Cuando así que me emborracho Picho, peleo Que no me vuela Cuca, me lo macho Perro La alcaldesa me está diciendo Que salgamos Y esa no es Estela La que está al lado No, no, no Es la hermana Ay, yo pensando Que era Estela Yo por eso Ni me arrimaba Ya, perro Perro, pero me dijeron Que tenían más entradas Que el Atanasio Girardo ¿Verdad? No, no, no Falso, falso El Atanasio Girardo Es muy pequeño Sí, cierto Qué falta de respeto Con mis entradas No, que me diga Que tenía más entradas Que usted Ahí sí me ofendo ¿Sabes? Ahí sí, claro Ahí sí toca darle Oiga, me acompaña Tomame unos traguitos Hermano Para este despecho Mano, pero arreglemos Este carro Que me lo prestaron Y bueno Me lo robé No, no, no ¿Qué te pasa? ¿Usted por qué? A ver Vamos a arreglar El carro Hermano Péguelo Péguelo Péguelo, socio Péguelo Péguelo Buena, amigazo Dígame, hermano ¿En qué le puedo Colobrar? Me desvalija Me desvalija Este carro, por favor Y me da Todas las partes Hermano ¿Y por qué? Me lo robé Entonces necesito Que me lo desvalijen Ay, hermano Pero eso ahí En el deshuesadero Hermano Eso aquí no lo hacemos ¿Cómo que no, hermano? Que ustedes tienen Todas las llaves Para bajar todo eso Le estoy diciendo Al man Que me desvalije El carro Porque me lo robé Y dice que aquí Nos hace eso ¿Cómo que no? Aquí arreglamos, hermano Es que en mi Mano, usted está Con un 20% De las ganancias Claro Es un Audi Mira ¿Tú crees que Todo lo que hice Para robarme Este carro Y Oye, ¿este es carro De su cucho o qué? Tiene como 10 Ese piro, cucho Lo que es la plata Pero Esa alcaldesa Como está hermosa Vea, vea, vea Vea Yo quiero hacer Un trío con la otra Con la embarazada No, hombre Jamás Pues ahí hace un trío De una vez Hay caso que escuchen Vean ustedes Este tatuaje Que tengo aquí al lado El del pipí No, no lo veo No No, no lo veo Johnny Intenté escuchar Pero se le fue ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, 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 oye! Ah, la verdad Que tengo que llamar ¿Me escucho? Ahora sí Oscar Ahora sí, ahora sí ¿Qué no? Que no le veo el tatuaje ¡Oli, es mecánico! ¿Qué le pasa? Aquí en la mano No me ve en el brazo El tatuaje No, 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 lo veo No, es muy difícil ¿Qué se hizo el mecánico? Sí, pero igual O sea, ¿para quién te vas a llegar al Twitter Para poner Mecánico ¿Qué se...? Mira a este hueón ¿Cómo? ¿Cómo? Oscar, mira a este hueón ¿Cómo? Don Oscar ¡No! ¡Volvió el abocado! ¡Volvió el abocado, huevón! ¡Huevón, qué felicidad, huevón! ¡Huevón, espera que me voy a cagar, huevón! ¡Va! Se fue a conseguir plata Porque por fin cambió los Venus que tenía ¡Uf! Huevón Me pillaron robándome una platica ahí en la alcaldía Y me llevaron a la cárcel No No, es que usted siempre ha sido ladrón Me violaron Todos los días durante 30 años Y le gustó ¡Uf! Si quiere probamos, Johnny Venga, ¿y ustedes qué? ¿Qué están haciendo? Cuéntenme qué ha pasado No, ni le cuento, mi hermano Yo ya estoy más cerca de la morición Johnny Johnny, ¿qué pasó con la chica esta? La que le tiraba a piro, pues a usted Sí, la que me tiraba la vaina Se casaron, tienen hijos ¡Juliana! ¡Oye! Sí, ¿no? Juliana No sé cómo se llama Johnny Johnny ¿No fue que murió? ¿Qué? ¿Qué? ¡Huevón! ¡Cata, la novia este! ¡La novia! Me iba a casar con ella y se fue de viaje y sufrió un accidente y lamentablemente falleció ¡Huevón! No te lo puedo creer Mis más sinceros Pésame, don Johnny Gracias, hombre Bueno, vamos a ahogar Pésaradito ¿Pan Oscar, y usted qué? No, Maro Con Manuela No, ya tiene tres mujeres embarazadas Ok, nos va a contar de la embarazada que tiene ¿Cómo? Mentira ¿Otra? Necesito que legalicemos ahí algo, hermano, para que de chino no quede como mío Don Johnny, dígame, por favor, que no es una mona preñada alta, por favor No, 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 no Mecánico, buenas Dígame, dígame, hermana, dígame ¿Me arregla, por favor, el carrito naranjito de ahí? Pues, si es tan amable Yo estaba llamando a la grúa para que se lo llegue para allá No, 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 no ¿Cómo se le ocurre, hermano? Oiga, alcaldesa, usted está bonita, con una pistola en la mano se ve, ¿no? Uy, no, como un poquito, ¿no? De paz a ti, ¿no? Nena, pasea Señorita, ¿lo está molestando? ¿Quién? ¿Cómo? El caballero acá No, 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 tranquilo, tranquilo, hermano Ya me voy Ok, ¿cuánto vale una de estas joyas? Papi, pues me lo robé, yo no sé, tocaría preguntarle al dueño Sí, sí, sí ¿Cómo que se lo robó? Mano, pero no le da ya decir a nadie Pues ahí verá, pues Ah, la factura a mí entra, Michael, estoy bien Ah, listo Pero seguro que sí viene Dudoso Papi, me hizo la facturita, ¿cierto? Sí, 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 ya se la hice Ahí te pagué, papi Listo ¿Qué pasó, piro? Johnny Cuénteme ¿Y si vendemos todo lo que tenemos, hermano? No es mala idea ¿Por qué? Oiga, hermano Eh, qué vas, Steven, hombre, ¿cómo estás? Oiga, huevón Usted se viene que tiene mero Mero estilacho para vestirte Vamos a una tienda de ropa Te sigo Agarra Johnny Bueno, pana, ya me voy ¡Hola! Y chao Muchas gracias por los gritazos Tati, Tati Escúchame, gorda, que te van a atropellar ¡Quita, quuita, quuita! De una demanda por... No sé, ¿qué nos inventamos? Que usted necesita que lo ayude Que yo ya estoy viejito Por abandono, por abandono Él me abandonó a mí De una, de una Ah, pues Abogado Abogado, Johnny Camine, baje Sé que mi papá dice que me va a dar un regalo Vale, nos vemos allá Steven, ¿me escucha? Papi Eh, resalado Dígame Qué pena, es que me ha bugeado la mente Vení, papi Yo quiero ponerme Yo quiero ponerme bien pinta Sí, Samuel, así me sirvió Eh, yo quiero ponerme bien pinta, papi Para, para una cita Papi, me voy así No voy a buscar como voy Tricolor Sí, hermano Me puse pantalones morados Pantalones morados A Paco Chaleco gris Y corbata negra Y camisa rosada Dios mío Papi Si no la impresiono con esto Dios mío Olé Sí, ya no la impresionó ¡Ah! ¡Por Oscar! ¡Quítese! ¡Eso! ¡Perro! ¡Hijo de... Oscar Oscar, usted ya va para la cita No, mano Voy a ir a llevarle a usted una parte Camine ¡Vamos! ¡Resalado! Resalado, vamos Deje un carro con seguro Ágale Johnny Mantén mi carro Espere, espere Que estoy hablando con el amor de mi vida Con Estela Pero, Oscar Estoy acá al lado Ojo, ojo No ilusione, no ilusione tanto ¡Qué buena, qué buena! La cárcel Le pegó duro Me pegaron duro, yo Pero yo a usted lo veo como con ganas de volver a la cárcel, me parece No ¿Por qué lo dice? Porque lo mantiene recordando y mencionando Es un evento muy traumático, Johnny Pero encantador Ganoso ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Usted fue el que le gustó allá en la cárcel y se vino a tragar a Rosadito ¡Uy! Papi, ¿ese carro ya va echando humo? Eh, no ¡Ole! ¡No, bebé! Muevese de acá, no hay que nos van a dar peso Vamos, bebé ¡Es del fuego! O sea, Oscar tiene muchos problemas mentales Bueno, hermano, si ya le golpearon por allá atrás, pues qué miedo le va a dar que le den piso ¡Uy! No, es que ya me dieron por el piso, mejor dicho O sea, que usted es mejor amigo de Rosadito pues ya hoy en día ¿No lo ha visto en silla de ruedas? No, yo no lo he visto Nadie tiene que me dar silla de ruedas ¿Cómo? No, me la conté No, no ¿Quién? No, mentiras, no sé, le dieron un balazo en el culo, quién sabe ¿Un balazo? Sí, eso me contaron Fue Johnny ¿Un balazo? ¿No fue un batazo más bien? Yo creo que fue un... venoso, quizás Seguro no fue su venoso No, yo soy más de tranquilo ¿Qué hubo, Cucho? ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Está en ese o qué? Sí, 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 sí Voy para allá, viejito lindo ¡Venga, mantengo, tanqué rápido! ¿Cómo, Cucho? Ágale, ágale Uy, pero no, Oscar, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Mete el tiroteo? Oiga, Oscar, ¿está bien? Bien llevado Obviamente, no Debería ir a un psicólogo, no, Oscar ¡Uy! Oiga, Oscar, ¿usted vendió la fonda al fin? No, esa fonda es mía todavía Por ahí el... el man me dijo que eso ya era de él y que no sé qué Que ya era el dueño ¡Ja! Oigan, ese payaso ¿Qué escucho? Oiga, a usted no se le puede prestar un carro porque me lo devuelve, pero... Por partes, ¿no? Papi, venía maleteados de carro Llévelo al taller, llévelo por garantía Hablen, a ver, hablen Hola Sí, ahí se escuchó, ahí se escuchó ¿Me escuchan a mí? Sí Ay, este viejo cochino ¡Eeeh! Marica, está bien que ya esté viejito y no sea capaz de contenerse, pero en serio Huepo, Tania, en la cárcel eran tan mantecos ¿Usted cree que yo soy gobernador? ¡Mmm, mmm, mmm! Yo escucho Ya, 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 ahora sí, ahora sí Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Pues imagínate que me llegó un rumor, no sé si es verdad Que estoy saliendo con la alcaldesa, sí ¿No vas a tener un hijo? No, pura mierda Hombre ¿Seguro? Segurísimo Porque lo raro es que es con su ex mujer o no sé si sea así Sí, hermano, pero por eso nos dejamos porque me ponía los cachos Ah, bueno Bueno, igual Hablé con su abuela Se emputó porque usted no le, no le, no la recibió a Renault 4, papá Y, y bueno, y Le dijo que, que, bueno, que por lo menos que al menos me recibiera esta camioneta Uy, no, de verdad, cucho, ¿no me estás jodiendo? No, no estoy jodiendo, no estoy jodiendo Véndame la cucho, vea 160 Mi número de cuenta O con lo que va a ser payaso O con lo que... Me hizo cagar en la ropa Me hizo cagar en la ropa, este hijo de puta Eh Y me dice a mi cochino, hermano, no jodas ¿Cuál es tu, tu cochino? 165 Ah, te tienes que subir al coche, ven Ah, 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 ah Ah, ah, ah Hijo Oscar, usted sí me va a acompañar, si no yo voy a ir soltando Ya va, espere pues, pirobo, no ve pues Ya que hoy no era este ¿Cómo? Pero aquí sí puede vender, aquí no es sola segura Papi, yo hoy 163, qué pena Ay, no ¿Cómo así? 163, pa No, marica, se lo vendí a otro mar Porque es tan atremao ¿Cómo? ¿A qué se lo vendí ahora? Para, mirá, amor No, no dice No dice la idea No, no, ya lo compraron, marica No No Aquí no se puede, aquí no se puede vender, ¿o sí? Sí, pues ya se vendió porque alguien ya lo compró, marica Ah Dice que un Wanda Ay, bueno, ya, ¿sabes qué? Hagamos una cosa Yo, yo voy a ir ahí con los diositos y ya, y ya ahora te lo doy, ¿listo? No, la gente se va por allá a una finca, un fin de semana Camine, 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 camine Escucho, ahorita nos vemos ¿Me voy? Sí, vamos Vamos, vamos Pero encima de GJ Y huepú Ya lo bien, ya No duró ni tres segundos Pueba el cinturón Cinturón, ¿lo llevas, muchacho, o no? Sí, acá se ha amarrado Opa, ahí está listo para que lo candelee Johnny Y ya está amarrado Pócale las esposas Álele a la esposa y bájale los pantalones, yo lo candeleo No, no me viole, no me viole Uy, perdón, un flashback de la cárcel Pero solo la primera vez Porque ya eso es, me imagino que no era así Ay, qué rico, qué rico Perdón Otro flashback Y huepú, creo que me vine por donde no tenía No, está allá arriba en la gasolinera Aquí a la derecha, atrás Ahí veo unos caras Uy No Bueno, ¿preparados para morir? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Por dónde vamos? Muchachos Espera, espera, es que está mi hijo por acá Hasta ahí al frente, está ahí al frente Espérenme Pasemos, mando Como que morir ¡Ay! No, 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 no ¿Puedo preguntar a dónde vamos? ¿Cómo pasamos aquí? No podemos por acá Por Oscar Cero PG, cero Uy Cero PG, esto es real Pasa, pasa en la vida real Lo viví con un amigo en Dubái Ay, bueno, está bien Pasa, pasa Sí, en la cárcel también pasaba harto Sí, sí, sí Está bien Yo por no meterme Tremendo viaje Hijo Ya estamos llegando Ya estamos llegando Que nos vinimos por el lado que no era Y estamos en la playa del frente Pero ya vamos a cruzar No, eso no manejó No, eso no manejó ¿Somos 2.200? ¿Para que nos vamos a demorar tres días? No, el man del carro una porquería Al que regaló Oiga, resalado Que sepas que Que Cata te quería mucho Y te tenía mucho cariño Somos 2.2 amigos Papi, pantallazo Pantallazo y para Instagram La estamos rompiendo Rompimos el récord Pantallazo y me etiquetan en Instagram Pantallazo y me etiquetan en Instagram Todas sus historias Sí, sí, sí Ay, me levanté de lo... Pero ella me dijo que ya jodía contigo Así que porque tú eres gay Pues me lo explicó todo Y yo lo supe entender ¿Sí? Sí, yo lo supe entender, claro Ya no sé si sabe el cuento De los amigos gay de las viejas, ¿no? Sí, 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 sí No, no Que dicen que todos son así Luego le eche a cabeza No, no las cogió Johnny Muy bien Don Johnny, según la ley Usted ya puede reclamar las cosas Que ella dejó ¿Cómo? Sí, viví Así que me le metí a la casa Entonces, pues Esos dos días Según, pues El tema de esta ciudad Y el tiempo Y las horas Pues ya Se puede hacer algo Este man estaba con esa vieja Que va allá ¿Cuál vieja? Ay, pues madre Y el tal palo Está la... Oscar ¿Para dónde vamos? ¿Cuál vieja? ¿Cuál vieja? ¿Cuál vieja? ¿Cuál vieja? ¿Le caemos? Yo no la vi Sí, Johnny Como que está viendo Muchas viejas ¡Hola! Voy a pisar Lo voy a pisar Lo voy a pisar Lo voy a pisar Cuidado Se voló Se voló Se voló Se voló ¿Por qué? Johnny Un momento Al menos A ver ¿Qué nos dice? Cuente hijo ¿Qué pasó? ¿Encontró algo? ¿No? ¿Qué es eso? Ábrela Uy, mano Ejo huele como a mortango Hola, Salvador ¿Cómo estás? Tati La ropa de ella No De ella No Hola, Sans Uy, uy, uy No, no No, ¿por qué? Respondió, hermano Respondió Don Johnny Vamos Vamos Respire No te escucho, hijo Johnny, ¿me escucha, papi? Pues vamos Porque ya después de muerta ¿Qué puede hacer, hermano? Vamos Indolente Hijo de puta Ay, ¿qué pasa? Pirobo masoquista Pues, ¿qué quiere que te diga? Que va a revivir Que va a revivir Que va a revivir Y que va a venir Y te va a dar un beso ¿O qué? ¿Qué quiere que te diga? ¿Cómo quiere que me sienta, payaso? Pues siéntese bien ¿Cómo quiere que me sienta? Yo tanto que la voy La voy a dibujar Y la prendemos fuego Mi último recuerdo Oscar Oscar El carro ¿Qué pasó? ¿Dónde el carro? ¿Qué pasó, hermano? ¿Se va a hundir? Oh, no, no Déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí, déjalo ahí ¿Lo se hunde? No Primero lo hundo yo a usted Híbrido Uy, qué rico Espera Oscar Que lo está dibujando Ok Se parece el resto, ¿eh? Bueno, si es acuático Yo creo que también resistió el fuego Papi Hágale Crémela Crémela, crémela Échale la candela De una vez Mira como piso tu novia Necesito un trago Ya Hijo Vamos, casi Casi, vamos ¿Cómo se llama? Necesito un trago Sí, casi culeo Hijo, vamos Vamos ya Papi, pero esto no anda No, 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 no Oiga, me siento un pollo asado Ya, ya, ya Me siento un pollo asado Oscar, ¿me puedes arrimar aquí a la izquierda, por favor? A las piedras que hay allí Yo lo arrimo Claro Un segundito No me demore Ay, no me diga que acá puso las iniciales No 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 Aquí, adelante, en las rocas Adelante, adelante Mmm, pollo asado Qué rico Huele como a pollo Huele a coca Johnny, te tengo que dejar Tengo una cita Johnny Está bien, Oscar Déjame en garaje, por favor Mentira, se acompaña acá a las piedras Ah, no lo pude subir Aquí, 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 aquí Está bien Igual esto no arranca allá, hermano Oiga, qué fuerte, ¿no, don Oscar? ¿Fuerte qué? La muerte de ella Ah, no Para nada No Bueno, yo creo que ahí nos alcanzan, ¿cierto? Ah, sí, ellos llegan más rápido corriendo Es que es verdad que esto no anda No, es que no anda Llegamos más rápido corriendo No me la... No, no, hágale que él coge vuelo, él coge vuelo No me la... Tienes un pedo, bueno, vamos a ver si esto arranca Oscar va entonces para la cita Sí, sí, sí Va de tricolor Va de la selección Don Oscar, yo me ofrezco como su asesor de imagen para la próxima, ¿yo? Ok Pues, hermano, esta pinta que tengo es gracias a usted, ¿no? Uf He cometido muchos errores en mi vida, pero no como esa ropa o no, Oscar Eso sí, jamás Oigan, ¿y Juliana? ¿Cuál Juliana, hermano? La moza de Johnny ¿Cómo? ¿Cómo? Imagínese El muy cabrero No Don Oscar, deje de decir cosas que no son, por favor La salamandra Johnny, weón No, no, no Le dicen cajón boleado y todo No, no, no Oscar, por respeto un poquito Don Johnny Todo me esperaba de usted, weón Un ladrón Ya Un mentiroso, un farsante, weón Pero un cajonero Jamás o sí, jamás Dios mío Oiga, Johnny, de lo que hablamos ahorita tiene que repartir los 50-50 Si casi es hijo de ella No, no, no es hijo de ella ¿No? No, no, no Cucho, entonces Eh, que ya lo estamos solucionando Entonces tranquilo Ah, listo Vale Corre Listo Oscar, que la haya muy bien en la cita a Joseph Merece una buena mujer Papi, yo creo que eso que teníamos planeado tocó dejar los votos para el viernes, hermano Bueno, ahí llegó, ahí llegó la alcaldesa Sí, sí Yo creo que ya me volví amigo de ella Papi Díganme Trátela como una mujer empoderada, don Oscar Listo, listo Mano, yo creo Dicen que hay que hacerle reír hasta que se le olvide que soy feo Yo creo que con esta pinta se ha hecho una carcajada a la tremenda Don Oscar, dígale No, es que estuve en el cierto, acabé de trabajar y vean, me quedé con la ropa Qué pena Bueno, hágale No, pues ella viene en falte y en tenis, viene muy relajada también ¿Dónde está? No la veo Ah, no, y los zapatos son Oscar Hola Hola ¿Me escuchas? Sí ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy feliz Hoy me levanté de lo más feliz Como un para-pa-pa-pam-pam ¿No la has escuchado? Oye, ¿cómo me reconociste tan rápido? ¿Tú crees que en esta ciudad hay una mujer tan hermosa y perfecta físicamente como tú? Espera, espera, espera Me ven para acá ¿Y quién dijo que vamos a estar con la ropa puesta? Es que, a ver, no importa más la seguridad, me tuve que poner un calucano y la mascarilla y todo eso Porque, pues, es para que no sepan quién soy y no intenten hacer esto otra vez Porque estoy corta de personal, ¿me entiendes? Ah, sí, sí, te entiendo, te entiendo No, pero no te, no, no O sea, es que simplemente alguien muy enamorado de ti te va a reconocer, créeme Y ese soy yo Oye, pero en serio, qué impresionante ¿Cómo me reconociste? ¿Es al peinado? No, 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 es que te escuché Te alcancé a escuchar y reconocí el carro y reconocí tus escoltas Y ahí el vidrio de adelante no es tan polarizado Y entonces, ¿no miraste que no te dije Tati? O sea, cuando te escuché, ahí fue cuando yo dije, ah, sí, sí es Entonces, bueno, ahí fue cuando te reconocí Yo por eso te dije, hola Yo dudaba Yo dudaba porque yo dije, no, pero si ella estaba vestida de negro, toda hermosa Pues, Dios, y tan rápido se cambió de ropa Yo dudaba Entonces, por eso como que primero te saludé Dime No, pero qué pena, tú estás todo elegante Yo estoy así como que más No, 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 pero es que me ves elegante por... Porque estamos de noche Cuando esté de días que vas a ver lo gran elegante que me puse Mejor dicho, me puse más colores que la bandera de Estados Unidos, de México juntas Y de Colombia a la vez Sí, 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 los pantalones morados Zapatos blancos, camisa roja, corbata negra Sí, sí, sí Ah, bueno Tranquila, tranquila Que los dos venimos muy sencillos ¿Vamos en tu Ferrari? Quiero andar en ese Ferrari O haz mucha boleta No, si algo nos volamos Bueno, pero déjame, pues es que mira Una cosa sí te tengo que decir es que mis colores van a tener que venir Tengo dos escoltos ahorita Dime, ¿tienes que irte con dos escoltos? No, o sea, en plan, nos podemos ir en el Ferrari Pero mis escoltos van a ir detrás de nosotros Vamos al yate ¿Al yate? ¿Al yate? A estar los dos, juntos Solos Bueno, pero ellos, es que, a ver, ellos también tienen que estar ahí Y tiene... Ah, bueno, vale, vale No pasa nada Dale, dale Pero, o sea, no van a estar con nosotros como tal Pero van a estar como así lejitos Pues ¿Vamos? Dale ¿Nos ponemos traje de baño? No, 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 no Pues yo mi traje de baño, míralo Ah, bueno Sí Bueno, a ver, mira Le digo a los chicos y saco el coche y nos vamos Vale ¡Ojo! ¡Urtates! ¿Cómo vamos? Si estoy viendo bien, parce Si estoy leyendo bien ¿Urtates igual que dejo el host? El que tengo las gafas sucias ¡Papi! Me está llamando, ¿qué pasa? Sí, sí Vamos para el yate Ok Yate culié Déjalo apunto aquí como el Uno de los mejores chistes de la época Hermano Voy a coronar, hermano Te llamo para que me felicites Y no me felicitas Payaso Johnny Que yo te felicito a mi mejor dicho Hasta Hasta un manuelazo Y tú me sales Uy, no Definitivamente, papi Definitivamente Bueno, todo bien Vaya a saber qué intereses tiene esa señora Por haberse metido con usted Ahí le dejo a Dios ¿Cómo? Espere Vamos ¿Qué va, papi? Oye, mijo No le pago impuestos ¿Cómo? ¿Qué día es hoy? Yo no Ah Papi Siento Uy, espere, hermano ¿Cuál es la mía? Dale, dale No me digas Taca, taca Tenga una vez ¿Dónde hubo una, mijo? 160, hermano 160 Listo Hágale, pues Dios lo bendiga, hermano Písela, písela Todo bien ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo? Ay Que te dañó el carro Tati Hermosa Preciosa No te escucho Es que no estaba hablando Ah Perdón Es que me encanta escuchar Te voy a retirar dinero, ¿vale? Ok No, amigos Tengo Estoy demasiado cansado, brother Y tengo que ponerme a editar los videos Voy a alquilar el mejor La mejor Canoa Uy, esa camioneta Si te quieren secuestrar en un carro rápido Uy Pero se controla súper mal Este coche Sí, eso veo Que tienen ellos Este no Este se controla súper, súper fácil Sí, este sí Pero, o sea, el de ellos Pero, o sea, el de ellos Eso veo Sí, no El de ellos se controla muy, muy mal O sea, con ese coche puedes perder a alguien muy rápido Eh, sí Cosa que no vamos a intentar hacer, ¿no? Eh, si tu vida está en riesgo Te agachas y déjame que yo conduzco Ok Ok Mejor dicho, el transportador me quedó en pañales Uy, no Ahora, pues, me estrello Dios santo El transportador también se estrella, ¿no? Uy, claro que sí ¿Alguna vez has tenido que huir de alguien así como? Dime ¿Alguna vez has tenido que hacer algún tipo de huida porque te están persiguiendo? Eh, que yo Ah, sí, una vez Imagínate Me pararon ¿Me escuchas? Sí, sí, te escuché Me paró la guerrilla Y entonces Yo soy Yo soy, o sea Yo soy muy enredador con esa gente Entonces yo llegué y les empecé a decir Que venga, que no sé qué Que yo soy una persona de bien Que cline aquí Hueque aquí Y pues, bueno Eh, pasó eso Y entonces ya me los estaba haciendo amigos Y cayó la tomba Entonces me tocó volarme de la tomba Solo recuerdo que cogí el carro Y ya está ahí Luego desperté en un hospital No sé cómo terminaría Métale seguro Yo la recojo, Liz Ah, ¿se van a ir? No, no, se queda Santiago Yo sí me retiro, la verdad Prefiero no Ok Me avisas, me avisas Y yo vengo por ti ¿Y en qué te vas a ir? En el carro Porque yo vengo por ustedes Ah, bueno Apenas vayan a salir de allá Yo vengo por ustedes, Liz ¿En qué frecuencia quedamos? 580 No sé los dos Igual ya sea en medicación Pero que le cose nos comunicamos por radio No, no, no No, no, no No, sí, sí Mejora Mil veces, mejor Yo tomo distancia pues para no interrumpirlo Copy radio 580, ¿listo? Listo, señor Tatiana, que te vaya bien, hasta luego Dale, chao Hasta luego Vamos, caballero Apenas me escuchaste, hola ¿Bueno? Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora te escucho Ay, por fin se arregló esto ¿Sabes qué? Creo que mi celular está fallando Porque no me llegan las llamadas A ver, María Qué raro Va a tocar comprarte uno Sí, creo que me va Uy Uy Hijo Alquilé el más caro Y saco esto No Empezamos mal, amigos Yo es que alquilé el más caro Y saco esto No 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 No, y acá no me puedes huir O sí Venga, venga, venga Venga, venga Venga No No No, Tony Gira, amigos Uy Hola Tati Te juro que yo saqué El más costoso Creí que el más costoso ¿El más qué? El más costoso Te fue un poquito Creí que te da un poco la garganta Hola, hola, hola Uh Tati Hola Me caí Me caí Sí, sí No, me di cuenta Sube, Tati ¿Cómo lo ves? ¿Me escuchas? Te escucho fuerte, Clara ¿Cómo lo ves? Y tú escolta que se venga en el otro Ay, Dios Oye Esas cosas son muy grandes ¿Te sorprendiste cuando saqué esa tan grande? Sí Yo dije, caray Vamos a ir a pescar ¿Aló? Hola, ¿me escuchas? Oscar, te amo Solamente te hablé para recordarte Hola, hola Oye, Tati, ¿me escuchas? Sí, tú no me escuchas Sí, sí, perfectamente Dios ando, ¿por qué me asustó de esa manera? Eh, eh ¿Cómo? Uy Se estrella Uy, casi se estrella el palomo ahí Casi se estrella el palomo con la vela Oiga, está chévere este barco Para una reunión Mira, a ver si te puedes sentar allá adelante, Tati En la parte de adelante Ahí con unos asientos Ay, ay, ay Ay, Tati ¿Estás bien? Sí, sí Ay, Tati hermosa Ten cuidado Tati, se nos va el barco Tati Corre No 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 Terrible Corre, corre Corre Dale músculo F Tati 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 Dale músculo F Acércate, acércate Acércate de cargo Acércate de cargo Uy 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 Venísima, venísima Sienta ¿Qué? Oye ¿Qué pasó? Tati Ah, creí que te habías ido para abajo Siéntate adelante ¿Te puedes sentar allá adelante? Ah, no, no se puede No Oye Dime ¿Qué cosas, no? La vez pasada ¿Qué fue lo que nos ocurrió? ¿Llegaron motos Intentar secuestrarnos? Ah, sí Hoy no serán motos Sino que Hoy nos va a intentar secuestrar Un pescado Un delfín Sí, hoy nos va a hacer ¿Y tu escolta? Se quedó allá atrás Ah, ok Desde allá nos cuida re harto, ¿cierto? Pues sí Como íbamos a estar en el agua Sí Sí, sí Pero ¿A dónde íbamos al yate? Eh, yo creo que sí O si quieres, espera ¡No! No Eh, ¿qué pasó? Ah, espera Me quito la corbata ¡Ay! Aquí Es que siempre se ya te... ¡Ay! ¿Dónde te... ¡Ojo! ¿Dónde te sientas? No ¿Sabes sentarte en el aire? Quería... Quería ver si me podía sentar aquí en la... La orandía Tranquila Ah, ok, ok Muchas gracias ¡Ay, Tati! ¿Y qué más? ¿Cómo va esa alcaldía? No, pues muy bien ¿Qué pasa? No, pues yo aquí... Poco preocupado, sin trabajo, ¿sabes? Eh, antes tenía empleo y un día amanecí sin empleo Eh, no me acuerdo ni en qué trabajaba, con eso te digo Y pues bueno, ahora solo tengo la fonda Eh, entonces pues ahí estoy Viendo a ver en qué puedo trabajar con mi amigo ¿Tú no tienes un trabajo por ahí para nosotros? Eh, o sea, básicamente me estás diciendo que quieres ser una escolta, ¿no? Por ahí, lo mejor Eh, pero yo quiero ser... Tu compañero de vida Escolta no Escolta no Compañero de vida Mmm... ¿Y qué hace un compañero de vida? Eh... Bueno El compañero de vida básicamente lo que hace es enamorarla cada día más Eh... Quererla, amarla, respetarla, serle fiel Y jamás mentirle Y el compañero de vida hace un compromiso y un pacto en la iglesia Que la va a amar Y la va a acompañar Hasta que la muerte lo separe Chalabia O sea, que quiere ser prácticamente mi esposo, ¿no? ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Eh... Eh... Pues se podría decir que podemos ir paso a paso Ajá, sin palabras, ¿no? ¿Sin palabras? No, no, no Ay, espera, no, no, no Ah, vas a contestar, ok Ay, Dios mío Y entonces, Tati Tati, ¿me escuchas? Oye, hermoso Levanta la manito si me escuchas Hola, ¿sí te copio? ¿Sí? Ah, ok, ok ¿Sí? No, 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 no me escucharon ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola, hola? Aló, Johnny Oscar Oye, ¿lo escucha? Sí, lo escucho Por aquí ando, hermano Eh, ave María Qué belleza, oiga Y está solo con ella ¿Sí? Qué bien, hermano Lo felicito, de verdad Ya era hora de librarse De ese demonio de Estela Sí, ya es la hora, hermano Aunque me estaba ofreciendo dinero Porque le dijera usted Dónde estaba, obviamente Obviamente le dije que no Ocupé hasta que me ofreció 100.000 Y ya es por leer ¿Y este qué le dijo? ¿Qué pasó? Está en el Monte Chile Bien Le voy a confirmar eso, eh Ok ¿Cómo así? Bueno, ¿en serio usted le dijo eso? Ah, no, le dije que no le iba a decir Dónde estaba Dígale, dígale, dígale Eso que está en el Monte Chile Dígale, dígale, dígale ¿En serio? Sí, 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 sí ¿Cómo que no estás? Bueno, a ver Y dígale resalado Ya me he resalado Y dígale eso Que yo iba para el Monte Chile Johnny, ¿Usted con quién está? Ah, estaba con mi hijo Recordando algunos lugares Pero Me voy a ir a emborrachar Dios santo Lo necesito Dios lo bendiga, hermano Amén No sé, llévalo a un psicólogo Eso, eso Te ayudo Amigos Tú sabes que yo sé cómo esconder cuerpos Estoy jugando Mira, solo para secarte una sonrisa Tranquilo, todo va a estar bien ¡Oh, chistos! 6 de 48 Ok, te recomiendo Ningún sitio Donde se puede ahogar Quemar O tirar desde muy alto Ok O sea, llévalo a un manicomio Eso, eso Bueno, ándale Ahí estábamos hablando Chao Un patate y eso ¿A quién le estabas haciendo esa recomendación? Es Cass Dice que está con su papá Y que está muy triste Y que se quería matar ¿Y eso? Pues por el tema de la novia, me imagino Ah ¿La novia? Pues sí O sea, Johnny Es el papá de Cass Y Cass es mi escolta Ajá Y la novia ¿Qué pasó con la novia? No, 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 no Para decirme eso Que no sabía qué hacer Me escuchas, me escuchas Un manicomio Y entonces, Tati Tengo, sigo Uy Subió la marea, ¿cierto? Sí, sí, sí Se fue muy para arriba esto Nos va a marear ¿Será? Pero yo desde hace tiempo Estoy mareado de amor por ti ¿Mareado de amor? Sí ¿Cómo así? Borrachito de amor Ah, ok, ok Sí, sí Oye, Tati Vamos al otro yate O nos quedamos en este Aunque este está cómodo ¿Cierto? Es como más chévere Es como más chévere Es que el otro es demasiado grande Todo el mundo lo conoce No No, pues nos quedamos cerca No pasa nada Sí Es mejor, es mejor Acá la pasamos más Más chill Y Imagínate que Tengo Por ahí como en mente No sé Tomarme unas vacaciones ¿Sabes? Mira este payaso Oye A ver Tú eres una persona muy directa Ajá Dime No Ahorita me vas a decir Me vas a decir que si mi papá Tiene estas entradas Del Atanasio Girardot De un estadio Cierto Cierto No, no, no Claro que no Claro que no A ver A ver Tú Tú te la pasas Diciéndome que Que te guste y todo eso ¿No? Ojo O sea, tú te gusta No Me encantas Te encanta Ok Sí Entonces Tú también te la pasas Diciendo que yo ¿Dónde voy a ser tu esposa? Eh Sí ¿Te quieres casar conmigo? Sí Pues vamos a casarnos ¡Ya! ¿Cómo? Sí Espera, espera, espera ¡Ay! ¡No! ¡No! Tatiana ¿Te quieres casar conmigo? La maté A ver, a ver A ver, espera, espera ¡Ay! ¡No! Me voy Me voy Y la dejo aquí Ya me va Ya me va a decir que no Frienson Frienson No, me va a mandar a la verga Y este coso se va a quedar sin gasolina, eh Tatiana ¿Quieres ser mi novia? O mejor ¿Puedo ser tu novio? ¿Me das el privilegio De ser tu novio? Está bien Sí ¡Oh! ¿Me recibes el ramo, porfa? ¿Cómo? Ok Oscar tiene una nueva novia Dios mío Todas para ti Ven y las pones aquí Ven y las pones aquí No, yo ya me tengo que ir, amigo ¡Oh, Juan, Tati! Cuidado, mi amor ¡No! Las flores Tranquila Eso con agua salada Eso con agua salada Son mejor ¿Dónde está ¿Dónde está? No te tires No Dios mío Dios mío A ver A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Me hundí el barco! ¡Me hundí el barco! ¿Y esto qué fue? Me revolcó el barco Me revuelca el barco ¡No, Tati! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Tati! ¡Oof! No, terrible Las flores Perdón Tranquila Luego te doy más Ese es su ídolo Porque el mío sí No, no es necesario No, no es necesario Oye, te cuento Que la relación de nosotros Será la más cómica De la ciudad Definitivamente Nos secuestran Sacamos un barco gigante Luego sacamos uno de vela Súper bonito Y nos caemos 10 mil veces Tenemos que nadar El barco nos revuelca Porque me metió Una revolcada Que ni te imaginas ¿Sabes? Dios mío Intenté subirme Pero no, no, no Me pegó una revolcada Como la que te voy a Ah, mentira No, no, no Así de pasado No, yo con el Ya todavía no tengo Mucha comida Siéntate Mi cielo Te voy a comprar Más rosas Vamos por tu Ferrari Vale Gracias